Buenas noches, una vez más desde la cancha extrema aquí con el gran regreso de la bomba, Brian Villa. Brian, tus expectaciones de esta lucha, ¿cómo te sientes después de este gran regreso? Bueno, pues me siento contento, me siento tranquilo, creo que tenía varios tiempos queriendo luchar y pues hoy como tal no fue una lucha en un ring, una lucha oficial, fue un poco de backyard, backyard wrestling y pues me siento contento, me siento a gusto, buenos rivales, gente muy recia, con delirio ya he trabajado muchas veces, demencia me sorprendió, es un joven que le entra muy fuerte a los golpes y de verdad que estoy contento, me siento a gusto por el resultado del día de hoy. Brian, planes para esta temporada que queda del año, ¿qué esperamos ver de Brian Villa? porque fue un gran regreso, te vemos muy fuerte, últimamente te hemos seguido en redes sociales, vemos cómo has empezado a embarnecer el cuerpo, marcar, vemos un gran regreso de Brian Villa y esperamos que venga con todo. Sí, claro, yo creo que esta ausencia que estuve un tiempo fuera de todo, redes sociales, lucha libre, fue para darme un tiempo personal y poder superar cosas y situaciones que tenía en mi vida personal y de esta manera estoy regresando, creo que de la mejor forma, sigo trabajando en mi físico, sigo trabajando, entrenando, me siento bien, me siento de una estupenda manera y creo que el regreso de Brian Villa oficialmente va a ser algo que va a dar de qué hablar. Brian, no sé, esperamos, no sé, campeonatos, máscaras, ¿por qué viene Brian la bomba Villa? Como toda la gente, te sigue demasiada gente, Brian, ¿qué esperamos de Brian la bomba, el chico Cabum? No, Brian Villa está dispuesto a retomar todo aquel terreno que ha dejado un poco de lado, está dispuesto a recuperar toda esa afición que lo ha seguido a través de los años, hay posibles planes de regresar con los Guanatos Bros, y estoy abierto a cualquier reto, cualquier invitación, estoy abierto, estoy muy ansiosa de seguir luchando y siguiendo echándole un buen de ganas, un chingo de acción, para poder seguir siendo de los mejores pesos completos que hay aquí en el estado de Jalisco. Brian, una pregunta, el año pasado te vimos con gran rivalidad contra Delirio, ¿crees que lo que queda del año o entrando el año se pueda por fin dar ese gran duelo que la gente ha esperado máscara contra Cabellera, Brian Villa, Delirio? Claro, ¿por qué no? Yo creo que Delirio es un gran rival que nos conocemos desde nuestros inicios y es una persona que da mucho, da todo en cada función, en cada evento y yo he encantado de enfrentarme con el máscara contra Cabellera, estoy puesto a todas las posibilidades y me encantaría, ¿por qué no? Un reto directo Strong Bros, One of Two Brothers o ya sea Delirio contra la Bomba. Brian, un saludo para tu público, te sigue, te sigue demasiado, niños, aficionados, pero eres un luchador muy consentido por parte del público infantil. No, pues que esperen grandes sorpresas de Brian Villa, vengo con todo, vengo con ganas de conquistar todo el público tapatío nuevamente, en conquistar varias partes de la República Mexicana, voy a demostrar por qué estoy tan enamorado de este bello y lindo deporte, voy a demostrar por qué Brian Villa sigue siendo el más Cabú y el pinche maldito desquiciado. Salud para todos. Estuvo con ustedes, Rey Muerte.